¿Por qué nos dirigimos hacia la cosa a la que todas las criaturas del cráter le temen? ¿Para descubrir qué es? No, la respuesta correcta es, porque estamos locos. Eso es raro. Miren, también las paredes. ¿Qué alguien construyó esta cueva? ¿Por qué la construirían para que hiciera eso? ¡Oh, no! Esas son las palabras que menos me gustan. Creo que no estamos dentro de una cueva, sino de una criatura. Esas palabras me gustan menos. ¡Corran! ¿Qué está haciendo mi montaña? No creo que sea una montaña, tonto. Odio que las montañas no sean montañas. ¡Algo está pasando aquí! ¡No! ¡No! Y yo creía que estar dentro de vaso era malo. Más rápido, tenemos que ir más rápido, si no queremos que nos trague. ¡Lo estamos perdiendo, viejos! ¡Desténganlo! ¡Un segundo! ¡Mánica! ¡Gran salvadas, Kayak! Gracias. Ahora, díganme de qué los salvé asombrosamente. Creo que se trata de un... No. No puede ser. No puede ser. ¿Qué, Rev? ¡Un Terror Trucks! ¡Ay, por favor! Los Terror Trucks no existen. Son historias que les contamos a los niños para que se porten bien. No es que lo haya intentado con Dum Dum. ¡Oye! Dicen que duermen en el suelo como por cien años. Y luego despiertan para comer, destruyendo todo a su paso. Sin importar cuánto hibernen, parece que está a punto de despertar. O sea que el cráter está en grave peligro. Perdón por interrumpir. ¿Creen que podamos tener esta conversación lejos del gigantesco Terror Trucks que está por despertar y destruir todo? ¿Creen que podamos tener esta conversación lejos del gigantesco Terror Trucks?